Hoy vamos a hablar, para mi opinión, de la forma más grande de monetización que hay para la gente que hacéis hoy en día, stream. Y sí, da igual donde hagas stream, da igual que hagas en Twitch, en Facebook, en YouTube, en Trovo, no pasa absolutamente nada. Porque esta web puedes utilizarla con cualquiera de estas plataformas. Y sí, la monetización es prácticamente, entre el 80% y el 90%, es para ti una monetización extra que no tiene nada que ver con suscripciones, ni con donaciones, ni nada de eso. Además, crea un ambiente y hace un dinamismo de stream que es una absoluta barbaridad. Y además, es absolutamente gratis para que puedas empezar a utilizarla ya mismo. Así que chavales, pega el túnel al asiento, empezamos con el vídeo. Pero antes, seguimos con nuestro sponsor Owned. Ya sabéis que estamos uniendo fuerzas con ellos para ofreceros la mejor personalización de vuestro canal, para darle un toquecito más especial. Así que si estáis pensando en pillaros algún overlai, algunas alertas o algo relacionado con el diseño de tu stream, recuerda visitar Owned, que siempre te lo dejo en la descripción, porque te van a ofrecer un montón de cosas a un precio divino. Eso sí, si quieres ahorrarte unos eurillos, puedes poner también el código Lexis y ahorrarte un 50% de descuento. ¡Ojo! Y... ¿Qué pasa, menoncetes? Aquí estamos, en un nuevo vídeo. Mi nombre es Lexis y hoy me apetecía hablaros sobre una plataforma que llevo utilizando prácticamente desde el principio que empecé a hacer streaming. Sí, ahora no hago mucho stream, pero la utilizaba muchísimo y os tengo que decir que muchos de los meses incluso he llegado a generar más dinero que con el propio Twitch. ¿Por qué? Porque esta página que os voy a explicar tiende a hacer muy dinámicos los streams. Vamos a hablar sobre Stream Loots. Muchos de vosotros ya lo conoceréis y los que no, estaros atentos porque os voy a explicar muchas cosas relacionadas con Stream Loots. Y el por qué me parece una opción de las mejores que hay actualmente si no es la mejor. Porque sí, yo diría que actualmente es la manera de monetización más grande que hay. Vale, lo primero de todo tenéis que entender que Stream Loots es una plataforma en la cual podéis comprar cofres en los cuales vienen tres cartas dentro. Esas cartas las has configurado tú previamente, igual que los cofres con un valor en dinero y las cartas con una rareza y con una acción. Sí, es decir, puedes configurar cada carta de la manera que a ti te dé la gana. Si alguna vez habéis visto algún stream, pues las cartas muchas veces hacen sonidos, aparecen vídeos, hacen efectos, te dicen que hagas flexiones. Por ejemplo, yo tenía una en la que me decían, Lexis, tienes que hacer flexiones. Y cuando me lanzaban esa carta me tenía que poner, o solo puedes jugar con una mano. Bueno, un montón más que ahora os enseñaré para daros algunas ideas. Y sí, a la gente le interesa mucho porque cuando un stream está un poquito ahí apagado, esto crea un dinamismo brutal. La gente se ceba. Cuando la gente se suscribe o dona beats, sí, vale, se han suscrito, está guay. Vale, han donado beats, está bien. Pero los cofres tienen algo especial y es que te hacen hacer cosas que no harías si no tuviesen esas cartas. Esta sería la plataforma, como os he dicho, se llama Stream Loots y la podéis utilizar con cualquiera. Si le dais a entrar, veréis que podéis utilizarlo con cualquier plataforma. Esto quiere decir que una vez que lo hemos configurado, todo lo podremos poner en nuestro BS para que salgan las alertas y todo directamente en nuestro directo. Vale, tranquilos, vamos a ver un poquito más la página a fondo. Los streamers lo piden y nosotros lo damos. Ingresos altos, a diferencia de otras plataformas, entre un 80 y un 90%, como se está diciendo, de los ingresos es para los streamers. Pago mi mensual, vale, es decir, que te pueden pagar dos veces al mes, en el 1 y el 15. Protección contra fraudes, pues ya sabéis, hay mucha gente que dona y luego intenta reclamar, etc, etc, para que le devuelvan la donación. Pues Stream Loots lo que hace es intentar ayudarte para que esto no suceda, evidentemente. Programas de partner y además puedes retransmitir donde a ti te dé la gana y utilizar Stream Loots. Vale, tienes un montón, tienes cartas, suscripciones, subastas, extensible incluso, tienes un extensible en el cual las cartas también valen para ese extensible. Y lo utiliza actualmente un montón de gente, como por aquí, con más de 100.000 creadores. No solo lo utilizan personas hispanohablantes, lo utiliza absolutamente cualquier persona de este mundo que haga stream. Es decir, a día de hoy es una plataforma que está funcionando muy bien y además la utiliza muchísima gente. Vale, vamos a indagar un poquito más. Vamos a meternos dentro de la plataforma y os voy a enseñar algunas cosas interesantes, ¿vale? Vale, vamos a entrar y nos vamos a loguear de momento con Twitch. Ya estamos. Bueno, como veis, tienes la opción de creador y la opción de como espectador, ¿no? Sería. Vale, tienes cartas, suscripciones, subastas, extensible, todo como veis. La dinámica es muy similar a otras páginas como pueden ser Streamlabs, etc. Donde te viene aquí un menú en el que puedes seleccionar un montón de cosas. Aquí digamos que podríamos ver Trodas Board, ¿vale? Digamos la página principal donde vienen un montón de cosas, donde te dicen tu cuenta es afiliado, los logros, los cofres, gana 10 euros por cada amigo que traigas. Bueno, hay un montón de opciones y un montón de cosas que podéis ver tranquilamente, ¿vale? Yo ahora mismo no voy a mirar absolutamente toda la plataforma, sino simplemente os voy a mostrar algunas cositas muy interesantes para que podáis empezar a aprovechar y a utilizarlo en vuestro stream. Porque sí, de verdad, es algo muy interesante. Y ya no solo para que la gente se anime a apoyar los streams comprando cofres para que tú hagas cosas en los streams, sino que también puedes regalar cofres. Ejemplo, hay mucha gente que cuando una persona se suscribe le regala un cofre. Los cofres hacen que la gente tenga cartas. Cuando la gente tiene cartas, hace que los streams de manera prácticamente automática se hagan mucho más dinámicos. Os lo digo yo, que en mi stream han ocurrido cosas muy, pero que muy locas. Una vez que estamos aquí, ¿vale? Tenemos aquí la opción esta, volver a Stream Loots, ¿vale? Que podemos ver Stream Loots como creador o lo podemos ver como espectador. Esto sería, digamos, como si lo viéramos como espectador, ¿vale? Aquí mis streamers, es decir, de los streamers donde tú tendrías ahora mismo, pues, cartas, por ejemplo, ¿vale? Y aquí podrías ver streamers que hay en la plataforma. Como veis, hay un montón de streamers que utilizan esta plataforma. Hay muchísimos, ¿vale? Y podemos también verlo como creador, ¿vale? Si le damos a modo creador, evidentemente nos iremos al apartado donde podemos configurar nuestros cofres y nuestras cartas. Cuando llegamos aquí, tenemos las cartas y tenemos las colecciones. Dentro de mis colecciones, tú puedes crear una colección. En este caso, creas una colección, le das a crear y una vez que creas la colección, puedes cambiar la imagen. Puedes poner la imagen que tú quieras, ¿vale? O puedes utilizar una predefinida, igual que la de los cofres. Actualmente está esta, podemos utilizar la que nos dé la gana. Es cierto que cuando yo empecé a utilizar esta plataforma, era muy limitada. Había muy poquitas cofres, muy poquitas imágenes y muy poquitas cosas interesantes. Ha avanzado muchísimo la plataforma y eso está muy bien. Porque la gente que ahora mismo utilizáis esto, tenéis un montón de opciones sin necesidad de crear las vuestras propias, ¿vale? Una vez que estamos aquí, elegimos un cofre que os guste. Pues no sé, vamos a elegir esta, por ejemplo, de Minecraft, ¿no? Y aquí tenemos también una imagen para elegir relacionada con los cofres. Estas serían las imágenes, ¿vale? Categorías de la colección. Tú puedes poner aquí una categoría de la colección que estás creando por si quieres denominarla. Por ejemplo, vamos a poner, imagínate, Valorant, ¿vale? Y aquí le damos cuántas cartas quieres por pack. Es decir, por cofre. Tú puedes elegir la cantidad de cartas. En este caso ponemos tres, que creo que es lo más normal, ¿vale? Puedes poner menos si tú quieres. Y aquí ponemos Valorant Stream, por ejemplo. Yo qué sé, esto podéis ponerlo vosotros queráis, ¿vale? La creamos y una vez que la creamos, la tenemos aquí, ¿vale? Dentro de aquí, lo que vamos a hacer es entrar. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar la que yo tengo ya creado de hace ya muchísimo tiempo, ¿vale? Si pinchamos en ella, si le damos aquí a gestionar, veremos las cartas que yo tengo. Estas son las cartas que yo puse. Puse sorteos, puse haz abdominales, una canción. Por ejemplo, cuando salía esta carta salía una canción. Elige mi skin, haz flexiones, juega con una mano. Bueno, un montón de opciones que te dan para que tú puedas, evidentemente, seleccionar lo que a ti te guste. Para que la gente cuando reciba una carta pueda recibir y te pueda hacer hacer algo entretenido. En este caso, por ejemplo, yo jugaba más a Fortnite y tenía cosas relacionadas con Fortnite. Yo os aconsejo que tengáis diferentes opciones. Una para que sea con el juego principal que utilicéis vosotros y otra que esté, a lo mejor, más a nivel general. Podéis tener activas las dos, ¿vale? Para que la gente, pues, cuando venga a vuestro stream, si quiere comprar una u otra, pueda elegirlo. Vale, imaginemos que tenemos esta activa, ¿vale? Vamos a darle a gestionar. Una vez que estamos a gestionar, evidentemente, aquí no tenemos cartas, ni cofres, ni precios. Si le damos aquí arriba, ¿vale? Tenemos gestionar las cartas, que para añadir cartas, le podemos dar elige stream loots original, las mejores cartas. Puedes crear las tuyas propias, ¿vale? Porque tú tienes un diseño o una creación que te ha hecho un editor o lo has hecho tú. O puedes elegir algunas predefinidas, ¿vale? Puedes elegir la temática. Pues, si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de Valorant, pues, vamos a buscar si hay algo relacionado con Valorant, por ejemplo. Pues, está guay, porque ya tienes un montón de opciones relacionadas con Valorant. Puedes elegir las cartas que a ti te gusten. Como veis, hay algunas que son normales, otras que son como épicas, otras que son raras, otras que son... Bueno, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Elegid las que os gusten, las seleccionáis todas las que os gusten y cuando las tengáis, pues, le desañadir cartas. Y las añadimos en la de Valorant, ¿vale? Ya está. Volver a mi colección. Ya estamos. Esta es la de Valorant, ¿vale? Aquí las cartas hay que editarlas, ¿vale? Aquí tendríamos que darle a Publicar, ¿vale? Como veis, Publicar, 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 Publicar y Publicar, ¿vale? Y ya está. Ya tendríamos publicados, ¿vale? Esta colección no está publicada. Pues, le damos a Publicar. Como ya hemos publicado todas las cartas, podemos publicar la colección. Ya está, colección publicada. Ya está la colección publicada y ya la gente puede utilizar estas cartas, por ejemplo. Ahora, vamos a ver los cofres y los precios, ¿vale? La moneda. Nosotros hemos puesto Euro. Evidentemente, si tú eres de otra, pues, pon lo que te dé la gana. La cantidad de cartas. Tres cartas. Cofres. Ejemplo, ¿un cofre cuánto puede valer? Pues, dices, pues, mira, 1,50. Que ya sabéis que el 80% es para ti, ¿vale? Cofre de 5. Pues, un pack de 5. Cofres, pues, pueden ser, por ejemplo, 6 euros. Hay un pequeño descuento por esto. Y cofre de 10 pueden ser, pues, por ejemplo, 10 euros. Hay un pequeño descuento también, ¿vale? ¿La gente compra cofres? La gente compra muchos cofres. Evidentemente, si tú tienes cantidad de gente que ve los stream, la gente se anima a comprar cofres porque es algo entretenido. También es cierto que lo tienes que estar enseñando tú, lo tienes que contar un poquito. Hombre, al final, tienes que crear ese gusanillo para que la gente le apetezca, lógicamente, utilizar esta plataforma y utilizar las cartas para trolearte. Lógico. Una vez que ya tienes los precios que tú quieres, evidentemente, esto es personal. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana y la forma en la que le dé la gana, ¿vale? Guardar configuración de los packs. Ya los tenemos hechos. Aquí puedes poner, pues, lo que quieras. El mensaje de la alerta, ¿no? Si quieres poner un mensaje, por ejemplo, yo puedo decir, ha comprado la cantidad X persona, que es lo que tengo puesto yo. Ha comprado la cantidad da fugfugfug cofres. Pues, bueno, esto yo tenía puesto esto porque me aparecía y punto, ¿vale? Ahora, vamos a ver las alertas, ¿vale? Y de alertas, pinchamos en la alerta y lo único que vamos a hacer, en este caso, probar imagen, por ejemplo, lo que vamos a hacer es añadirlo a nuestro stream, ¿vale? Esto es muy fácil. Agregarlo creo que es excesivamente fácil, pero, bueno, le dais aquí al más, por ejemplo, y le dais a navegador y elegís, pues, por ejemplo, cofres. Ponéis aquí cofres, ¿vale? Ok, pegáis el mensaje y ya está. Y aquí ponéis 1920x1080 y le dais a aceptar. Ya está, ¿vale? Ya tendríamos puesto el cofre, ¿vale? Podemos probar imagen, ¿vale? Por ejemplo, para que veáis cómo se vería. En este caso lo tengo puesto muy grande. Vamos a ponerlo aquí en un lado, ¿vale? Esto es para probar la imagen y para probar vídeo, ¿vale? Pues aparece alguna imagen, algún vídeo. Esto simplemente es predefinido para que vosotros veáis cómo funciona, ¿vale? Así se vería. Está guay, ¿vale? Está guay. Personalmente, para mí, está guay. Vale, vamos a irnos otra vez donde estábamos. Vamos a irnos al apartado de cartas. Y estábamos aquí en gestionar, ¿no? Como veis, tenéis la opción de ocultarlos, de pausar para que nadie pueda lanzar cartas, de publicar, de... Aquí en gestionar, ¿vale? Una vez que estamos aquí en gestionar, ¿vale? Lo que quería yo hacer, cofres y precios, ¿vale? Que era lo que esto. Y vamos a probar cómo sería una compra, ¿vale? Cuando le damos a este botón va a aparecer una imagen. Vamos a probar una compra. Probar compra de 10 cofres. Vamos a probar una compra de 10 cofres para que veáis cómo se ve en el stream. ¿Veis? Lexigea ha comprado, ta, 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 ta. 10 cofres. Pues para que veáis, ¿veis? Está guay, está guay. Oye, es original. O, por ejemplo, podríais incluso regalar cofres si os apetece. Los regalos son gratis. Evidentemente, si lo hace una persona, no. Pero si lo haces tú, que eres el dueño, evidentemente para ti son gratis. Y puedes regalar todos los que quieras. Lógicamente tiene que ser algo que regales, pues bueno, pues por algo especial. Ya sea un sorteo o porque, por ejemplo, has tenido un suscriptor. Y, por ejemplo, si hacemos un regalo, se vería así. Sonaría el... L36-bajoyea le ha regalado un cofre a L36-bajoyea. Y además lee lo que sucede, ¿vale? Esto sería lo que dice, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí. Imagen, la imagen que hemos puesto, el volumen por defecto, lo que hemos puesto que queremos que diga. Y aquí el sonido, sonido personalizado. Y además tenemos puesto el que lea el mensaje. Activar la voz para que lea el mensaje. Ya está. Ya con esto tendríamos nuestras cofres. Tenemos para regalar cofres, ¿vale? Aquí podemos, si pinchamos aquí en este lado de aquí, le damos a regalar cofres. Y podemos elegir el cofre que queramos y utilizar el usuario. ¿Aquí qué pondríamos? Pues un usuario de nuestro stream. Si es Lexis, pues Lexis-bajoyea. Pinchamos y le podemos dar un cofre. Y le damos la cantidad de cofres que queramos, ya sean número de cartas por pack. Pues lo que tú pongas, esto ya como tú quieras, ¿vale? Y le das a enviar y es gratuito, ¿vale? Cupones. Puedes hacer cupones de descuento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú creas un cupón y durante un periodo de tiempo puedes poner cupones que ya sean con una cantidad de cofres de regalo o un porcentaje de descuento. Ejemplo, cofres de regalo. Es un cupón. El primero que lo pille se lleva los cinco cofres. O un porcentaje. Ejemplo, pones esto y son cinco cofres. Y a lo mejor pones un 10% de descuento. Esto puedes generar los cupones que tú quieras. Esto ya es por opción. Tres cartas, generar código de cupón automáticamente, cupón válido para todas las colecciones y el cupón no tiene fecha límite. Esto puedes ir poniendo lo que a ti te dé la gana, ¿vale? Todo esto lo puedes ir modificando y poniendo lo que a ti te guste, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces la gente cuando va a hacer extensible, pues pone ofertas para que la gente se anime también a comprar, etc, etc, ¿vale? Más cositas. Tienes un ranking también de las personas que más han comprado cofres, etc, etc. Como ya he dicho, la gente se anima. Es decir, cuando tu stream está bastante animado, sí que es cierto que la gente se anima. Para que veáis, ¿eh? La gente, 130 cofres, 120, 96, 74. O sea, que la gente se anima a comprar cofres y a lanzar cartas en el stream y hace que los streams sean mucho más entretenidos. Luego también hay suscripciones. Más cosas extras, ¿vale? Para hacer, pues evidentemente todo esto vale para monetizar tu contenido fuera de lo que son los bits. Tienes reacciones. Como ves aquí, puedes añadir reacciones. Son las reacciones que aparecen en los streams. Tienes subastas, ¿vale? Activar subasta. Esto, bueno, digamos que tú pones una cantidad de cofres o una cantidad de esto que sea interesante y la gente puede merge exclusivo, jugar una sesión, obtener una llamada privada contigo. Las posibilidades son ilimitadas. Aquí tú puedes subastar lo que a ti te dé la gana. Ejemplo, tú puedes subastar, hacer un stream con una persona, con un viewer. La gente paga lo que le dé la gana o lo que le apetezca o no paga a nadie o paga a alguien y esa subasta, ¿vale? Se la llevaría la persona, evidentemente, que fuje más alto. Hay muchos streamers muy tochos, evidentemente, que hacen cosas muy especiales y a la gente sí que les interesa mucho. Cuando somos pequeñitos, pues a lo mejor puedes poner un cupo de una cantidad de, pues, por ejemplo, de merchandising. Puedes poner a lo mejor jugar con una persona. Puedes poner a lo mejor también una cantidad de cofres. Bueno, puedes hacer un montón de cosas. Tienes también un contador extensible, que esto está muy bien, ¿vale? El típico contador en el que va sumándose el tiempo, ¿vale? Aquí puedes ver, pues, la cantidad de ventas que se han hecho, registro de actividad, de lo que ha sucedido por tu stream, mi comunidad, bueno, aquí te vendrían, pues, las personas que han comprado cartas, packs vendidos, etcétera, etcétera. Y aquí, de abajo del todo, tendremos la configuración, las alertas, ¿vale? Los goals, si quieres poner un goal, también podrías ponerlo, ¿vale? Un goal aparecería como algo así, ¿vale? En tu stream, que también está muy bien. Lo agregas al OBS con una fuente de navegador. Esto ya lo podríamos, por ejemplo, imaginaros que lo ponemos aquí, ¿vale? Esto se vería, digamos, así en el stream, ¿vale? Se vería, pues, la cantidad. Y tú puedes, además, poner un texto. ¿El texto qué es? Pues, lo que tú vas a hacer si consigues este goal, ¿vale? Puedes añadir un texto, por ejemplo, ¿vale? Como veis aquí, podéis añadir un texto. Puedes poner la cantidad de cofres que llevan hasta ahora. El objetivo de cofres. Cambiar el diseño, ¿vale? Del cofre. Esto ya puedes poner el que a ti te guste, ¿vale? Este, por ejemplo, pues, ya que tenemos algo así que ver con Valorant, pues, puedes añadir esto. Y le das a guardar, por ejemplo. Y nos aparecería, ¿vale? El cofre así como de Valorant. Puedes cambiar la letra. Puedes ponerla de otro color. Esto ya como a ti te guste, ¿vale? Aquí tenemos el ajuste a la página, por si la quieres poner un poquito más bonita. Con tu banner, etc, 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 vamos. Y aquí tendríamos, pues, algunas cositas. Notificación, mi perfil, etc. Pues, cosas que puedes ir añadiendo, ¿vale? Tus cuentas. Aquí te puedes, digamos, la integración en terceros. Pues, si utilizas Trovo, por ejemplo, pues, puedes conectarte con Trovo y puedes utilizar los cofres en Trovo, ¿vale? Este vídeo no es solo para la gente de Twitch. Es para la gente de Twitch, de YouTube, de Facebook, de Trovo. Es decir, cada uno podéis utilizar los cofres en la plataforma que más os guste. De verdad, a mí me gusta mucho Streamloops. Lo empecé a utilizar muchísimo al principio. Hubo una época en la que mi economía se basaba muchísimo más en lo que ganaba en Streamloops. Pero muchísimo más que lo que ganaba realmente por Twitch. Por Twitch a lo mejor ganaba entre 100 y 200 dólares. Y ganaba bastante más, simplemente, de los cofres. Porque, bueno, a la gente le gusta mucho. Y además, además, estando en la época que estamos que cada vez las suscripciones dan menos dinero a los creadores. Las suscripciones de las plataformas cada vez dan menos dinero. Sobre todo las de Twitch dan menos dinero al creador. Esto es una opción en la cual te vas a llevar el 80%. Es súper sencillo, es súper fácil. Y además, estás dando una opción extra. Y es que la gente se pueda entretener con cositas que le vayan tocando. O incluso sorteos. Así que, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Que la aprovechéis. Y si tienes cualquier duda, me la ponéis en comentarios. Acuérdate de suscribirte, activar la campanota. Y, de verdad, muchísimas gracias por todo este apoyo que me dais siempre. Y por ver el vídeo. Nos vemos. Hasta luego. ¡Tacata!